Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. La emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. Por recientes atracos captados en las cámaras de seguridad. Eran las 18 horas con 30 minutos y empezaba la jornada delictiva de alias Vicente. Aparece en un callejón del Cerro del Carmen, intimidando a una pareja que se traslada en moto para robar sus objetos de valor. Con arma en mano, logra su objetivo y huye para el siguiente acto. Esta vez en una farmacia del mismo sector. Le pide algo a la vendedora y cuando se acerca la chica, empieza el forcejeo. Ella se pone a buen recaudo y llama al guardia. El sujeto se desespera y se va, pero unas horas más tarde sigue haciendo de las suyas. En el portal de una casa a las 4 de la madrugada se lleva las pertenencias de unas mujeres, no sin antes advertirles que si gritan, les dispara. Vicente de 26 años no es rostro nuevo para la policía. En el Consejo de la Judicatura tiene 8 procesos que van desde el año 2013, por ilícitos como intimidación, tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias y robo. La Policía Nacional ha realizado varias detenciones anteriores ya contra este ciudadano, pero lamentablemente los operadores de justicia no han hecho el trabajo que deberían realizarlo. Sin embargo, en cumplimiento de su trabajo, nuevamente le siguen la pista después de los últimos robos captados en cámaras de seguridad. Tenemos ya identificado el inmueble donde él vive, ya las unidades tanto del eje preventivo como de investigación ya están realizando los trabajos respectivos. Porque aquí ya todos están cansados. Diario, diario, eso es diario. En esta parte de aquí, en esta parte de ahí, todos los días es eso. Es terrible. Cuando ya reportan, ahí viene rápido la policía, pero es el segundo que pasa la situación. Y que esperan esta vez al menos cumpla una condena completa, informó Adriana Peralta. En el centro de Quito fueron detenidos varios extranjeros que serían integrantes de una banda delictiva. En el allanamiento, la policía encontró dos armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. El operativo arrancó por una alerta ciudadana. Causó preocupación entre los moradores de las calles Galápagos y Vargas, centro de Quito. En el interior de una casa disparaban como en el viejo oeste. La policía motorizada fue la primera en llegar al sitio. Minutos después de elementos del BOE, en flagrancia ingresaron y propinaron un certero golpe a presuntos delincuentes. En la casa de dos plantas vivían varios extranjeros, quienes supuestamente serían parte de una organización delictiva. En el allanamiento encontraron dos armas de fuego, cuchillos, droga y celulares. Yo no le llamo a eso vivienda. Es una guarida de delincuentes, no hay otro nombre. Dos de los rostros eran conocidos para la policía. En octubre del año pasado fueron detenidos con una subametralladora a que santos encomendaron quién les hizo el milagrito, pero caminaban libremente. Más se demoraron en los trámites de legalizar la detención que ellos deben volver a las calles. Ahí cabe la pregunta, ¿quién no está haciendo bien su trabajo? Los policías estamos todos los días, absolutamente todos los días, haciendo este tipo de trabajos, exponiéndonos. Y ahora ni siquiera hay cómo exponerles el rostro. El trabajo policial permitió la captura de cuatro sospechosos de nacionalidad venezolana, todos mayores de edad, al parecer expertos en el manejo de armas. Por los antecedentes, existen serias posibilidades que estén vinculados a hechos delictivos registrados en la capital. Yo sí pido, pido y bajo mi responsabilidad que se les exponga a los rostros, porque los policías también estamos poniendo en riesgo con nuestro rostro, informando a la ciudadanía, mientras que a los delincuentes les están protegiendo. ¿Será que en esta oportunidad se quedan encerrados? La pregunta del millón, que seguramente muchos se hacen. Enquite informó Iván Casamen. Sujetos desconocidos dejaron tres extremidades inferiores al pie de la Escuela de Tránsito Amaguaña, en Montesinaí. Esto queda al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Según la policía, el hecho criminal obedecería una pugna entre bandas por el microtráfico. Junto a los acos de yute, un mensaje lapidario que erizó a madres y alumnos de la Escuela Tránsito Amaguaña, en la cooperativa Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil. Piernas, dos izquierdas y una derecha, de lo que se puede observar. Dos de ellas calcinadas, con escoriaciones y cortes irregulares. Ya esto ya pasó una balacera aquí en la esquina, ya esto no es el primer caso. Ahora una amenaza rotulamente para la institución. A tener más seguridad, por lo que esto está demasiado terrible. Según la policía, no se trataría de un hecho criminal perpetrado por extorsionadores para aplicar las vacunas. Es muy claro el panfleto que dejan a un conflicto entre estas organizaciones delictivas. Si hay profesores amenazados que tienen que pagar, que con esto simplemente que ellos no quieren denunciar. La directora del plantel evitó cualquier declaración. Las madres tampoco quieren saber nada de clases presenciales. El Ministerio de Educación dispuso que sean virtuales hasta que concluya el periodo. ¿Crees el miedo en este distrito? Pues el año pasado dos niñas de 4 y 7 años de edad fueron sexualmente abusadas y degolladas. Hasta diciembre hubo 372 muertes violentas y en lo que va de este 2023 otros 20 asesinatos. Eso, dicen los moradores, le quita el sueño a cualquiera. ¿Qué esperamos? ¿A que hay una balacera y mueran tantos niños? O sea, por favor, pues, ya pónganse la mano en el corazón. ¿Se podría investigar si existiría un nexo entre este nuevo hallazgo y el del fin de semana? Sí, existe una probabilidad. Eso lo determinarán las investigaciones correspondientes. Fuentes policiales informaron que hace tres semanas familiares de cuatro integrantes de una de las agrupaciones en disputa por la venta de droga denunciaron su desaparición. Ayer a media mañana pudieron confirmar que esta cabeza pertenece a uno de ellos y aún deben analizar las mutilaciones. ¿Qué espantaron las clases de hoy? Con cámara de Juan Bustamante informó Jorge Escobar. El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de gripe aviar en una menor de nueve años. ¿En dónde se produjo el contagio? Les contamos más adelante. Cinco personas fueron aprehendidas en Durán, provincia del Guayas. Los antisociales fueron puestos a órdenes de la justicia, acusados de clonar placas de vehículos y modificar las carrocerías. Esta camioneta es blanca para el sistema de matriculación de vehículos de la Autoridad de Tránsito Local. Y físicamente lo era, antes de llegar a las manos de una banda de antisociales dedicada a ejecutar en los automotores un proceso camaleónico que los deje irreconocibles incluso para sus propietarios. Su modus operandi era robar los vehículos, llevarlos a un taller ubicado en el Cantón Durán y luego utilizarlos para delinquir. Todo esto hasta ser atrapados. Al tratar de revisar una camioneta, dos ciudadanos, estos en forma sospechosa, pues se procede a hacer la revisión de un vehículo, lo cual permite que podamos interceptar otros vehículos y localizar netamente a tres vehículos, de los cuales uno estaban con las placas cambiadas, estaban modificadas, por lo cual se procede a la aprehensión de los mismos. Esto es en el sector de la Elsa Bucarán. Los capturados son ecuatorianos y todos mayores de edad. Uno de los cuales, pues, sí presenta registros de tenencia ilegal de armas, robo y asociación ilícita. La modificación de la carrocería se la hacía en menos de 24 horas. Cambiaban piezas específicas que podían hacer que los reconozcan. En otro caso, la Policía Nacional, también en el Cantón Durán, pero esta vez en el recreo, ejecutó un operativo que permitió la captura de dos personas que tenían en su poder droga. De los cuales, uno de ellos registra antecedentes, el uno de 22 años, el otro de 32 años. El ciudadano, Joseph Elep, de 32 años, registra antecedentes por robo en el 2019. Como evidencia, les decomisaron un revólver y 70 sobres que contendrían cocaína, informó Maite Morán. La Policía Nacional analiza un video que circuló por las redes sociales en las que se indicaba un presunto intento de secuestro. Existe otra hipótesis que podría tratarse de una tentativa de robo. Esta joven caminaba por el barrio Cuba cuando fue sorprendida por un sujeto que se bajó de este vehículo para amedrentarla. Ella comenzó a gritar y escapó. El sujeto no pudo cometer el ilícito y se volvió a subir en el mismo carro para huir. Un morador del barrio Cuba sale de la casa, golpea la ventana creyendo que se llevaban a la joven, pero luego le avisan que logró salvarse. Los vecinos indican que la joven de 22 años de edad habita por la zona y manejan varias hipótesis de la motivación de este hecho. Preocupado por lo que le pasa a la chica aquí en el barrio. Iba ahí donde el enamorado de ella, iba ahí a la casa de él. Justamente el día domingo, no sé si la quisieron robar el teléfono, la quisieron llevársela en ese carro que apareció, un carro celeste, como lo vieron en los videos ahí. No sé qué quedan con ella. Allá en mi vecino la conozco de chiquita. Parece que han dado toda la mañana por aquí ese vehículo. Siempre está más que buena voz, porque ella llamó, gritó durísimo, llamó un hombre, el esposo llamó a ella. Y ahí él salió, pues la chica como que se le soltó y corrió para la vuelta y el esposo, a ver que no la vio, pensaba que la tenía en el carro. Y él le alcanzaba un puñete de parabrisas, pero la chica había dado la vuelta ya. La policía asevera que no se ha presentado ninguna denuncia sobre este caso. Ni por tentativa de robo, ni por intento de secuestro. No ha existido hasta el momento una denuncia formalizada en cuanto a este hecho que me está manifestando. Simplemente a veces sale en las redes sociales, pero no hace las coordinaciones respectivas. O no se pone la denuncia para que poder nosotros de esta forma hacer seguimiento y verificar la veracidad. Entonces vamos igual a estar pendientes. En este caso trataremos de localizarle a la presunta víctima. Informó Roselena Vascones. En el sector de la América Centro de Quito, dos ciudadanos extranjeros fueron golpeados y sus motocicletas quemadas. La policía desmintió que eran delincuentes, peor secuestradores. En esta oportunidad la comunidad se equivocó. Que los dos extranjeros arribaron a una vivienda ubicada entre las calles José Río Frío y Javier Zambrano a cobrar un dinero que les debía un cliente por un tatuaje que le hicieron a una mujer. Pero nunca se imaginaron que el deudor iba a mover a la vecindad con el cuento que le querían robar, que eran secuestradores. En cuestión de minutos se vieron atrapados por el populacho. Aprovechando las condiciones de que eran extranjeros a bordo de una motocicleta, alerta a los ciudadanos indicando de que supuestamente eran delincuentes, secuestradores incluso, dice alguien. La multitud no escuchó nada, estaba enfurecida. A la motocicleta le prendieron fuego, los tatuadores estaban en manos de los vecinos que les golpearon, las patadas iban y venían, igual que los insultos y golpes de puño, les cayeron con todo. Como pueden ver estoy libre y aquí no fue un robo, sí, yo estaba corrando un dinero que me tenían a mí y todo fue una confusión. Los dos amigos vieron la muerte de cerca, la muchedumbre no escuchaba razones, peor cuando por su acento descubrieron que eran venezolanos. Los dos amigos tenían en la frente la huella de delincuentes y había que darles un escarmiento. Y al no haber ninguna denuncia, al no haber ningún secuestro, pues obviamente estas personas más bien tuvieron que ser trasladadas a una casa de salud para que reciban atención médica. Frente a los hechos y luego que han sido catalogados de delincuentes peligrosos, los extranjeros buscaron decir su verdad. Uno de ellos llegó con muletas, su pie izquierdo con yeso y su ojo derecho morado. No quiere más problemas, solo busca virar la página y seguir derecho. La verdad que yo pienso dejar eso en cuestiones manos de Dios porque no pienso buscarme otro problema de este tipo porque cobrar tres lochas, tres monedas, sí, este, a seguir trabajando y a darle a la vía para recuperar la moneda. A tener mucho cuidado, manipulación que pudo haber acabado. En una desgracia, en Quito informó Iván Casamen. Autoridades del sistema de transporte Metrovía se pronunciaron respecto al robo sufrido por parte de una pareja en el momento que ingresaban a una de las paradas. El funcionario asegura que se han coordinado acciones con la Policía Nacional. Todo fue en cuestión de segundos. Recargaban sus tarjetas cuando se presentó aquel desconocido. Los apuntó con arma de fuego y procedió a quitar sus pertenencias. El suceso se registró en la parada de la Metrovía perteneciente a los bloques del IES en el este, ubicado en el sur de Guayaquil. Al otro lado de la estructura se encontraba el guardia de seguridad quien se percató de lo que estaba sucediendo y de inmediato dio alerta a la entidad pertinente. Recordemos que el guardia hizo lo que efectivamente está estipulado, avisar al centro de control para que la Policía Nacional se acerque. El guardia no podía actuar ya que podía ser un riesgo para el ciudadano que estaba siendo apuntado y el mismo guardia. El guardia alertó, nosotros inmediatamente desplegamos las cámaras, vimos ya los últimos segundos de la acción. Inmediatamente, como digo, pues se activó el protocolo, se comunicó al ECU-91 Guayaquil y la policía estuvo en alrededor de 9 a 10 minutos ya en el punto con los ciudadanos afectados. El director del centro de monitoreo de cámaras de la ATM asegura que la Policía Nacional cuenta ya con la información pertinente y la colaboración necesaria para que se logre identificar a este sospechoso. Una vez que se encuentra el incidente, automáticamente nosotros lo que hacemos es activar los protocolos, comunicar a la Corporación para la Ciudad de Guayaquil a través del ECU-91 Guayaquil para la coordinación de las entidades de primera respuesta. Un hombre armado irrumpió en un spa de uñas y asaltó a la trabajadora y su clienta. Parte de los hechos quedaron registrados en la Cámara de Seguridad de un negocio aledaño. Los moradores denuncian que el robo a locales comerciales ha crecido de forma alarmante. Fíjese bien en este hombre, con total tranquilidad abre la puerta de un spa de uñas, ingresa cual cliente, sin embargo sus intenciones eran otras. Adentro un señor con mascarilla, con gorra y nos vio que estábamos aquí las dos con la clienta y se entró, sacó su arma y nos quitó nuestras pertenencias, el teléfono y el teléfono de la clienta. Ocurrió a las 6 y 40 de la tarde en el sector de San Carlos al norte de Quito. Los dueños del negocio, quienes se encontraban en otra área del local comercial, llamaron inmediatamente a la policía. Pero la policía no llega, no llega en el momento que nosotros solicitamos, no llega, no viene, aparece a la hora. Uno de los celulares era de alta gama y contaba con rastreo. Tras el robo, según el reporte, permaneció por 20 minutos a unas pocas calles y luego se ubicó en el sur de la ciudad. A la hora y cuarto, hora y 10 minutos más o menos apareció la policía y le preguntamos a ver si es que podía comunicarse, porque el rastreo todavía seguía, pero ya el rastreo estaba ya por Chimbacalle. Pero lo que nos supo decir la policía es que nosotros tenemos que ir para allá. Y en el momento en que estemos allá, nosotros tenemos que llamar al 911 para que en ese momento nos ayuden con un patrullaje. Lamentan y cuestionan que no se haya podido hacer nada una vez más. Y es que los robos y asaltos por aquí, denuncian los moradores, han crecido de forma alarmante. Se me robaron mi moto de aquí, de local, y pues se demoraron 20 segundos en llevarse la moto. Pizzerías, locales de belleza, tiendas. En la casa del lado de mi vecina, de la otra vecina, han entrado a robar. Se sienten desprotegidos, dicen que control no existe. Los policías no asoman. Demandan acciones inmediatas. Sería bueno que ya que se tiene el chat, el chat de local seguro, que tener un mayor aporte. Que den un patrullaje de mañana, tarde, noche, a toda hora. Les pedimos que nos ayuden, nos apoyen, porque estamos a la deriva. En Quito, informó Adriana Rojas. Más adelante, en cadena nacional, el presidente Guillermo Lazo anunció rebaja en varios impuestos. Entre estos, de la salida de divisas, el IVA durante los feriados y el de consumos especiales. Tres muertes violentas se registraron en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo. Las víctimas son de sexo masculino. Tras las primeras investigaciones, ninguna registraba antecedentes penales. En diferentes puntos de la urbe colorada, las balas retumparon en la noche y madrugada. El primer caso sucedió al sur de la ciudad, en el sector de Santa Marta. Testigos alertaron de la presencia de un cuerpo de sexo masculino, tendido en la calle de tierra. Estamos levantando los indicios, estamos con las unidades investigativas, también sacando, averiguando información que nos puede dar la comunidad. En el punto, mucho temor entre los vecinos, quienes se limitaron a decir que vieron a una motocicleta con dos ocupantes y escucharon un disparo. En el sector, la policía no encontró cámaras de seguridad. La silueta de los sicarios estuvo protegida por el manto oscuro de la noche. Esperemos que las investigaciones sigan avanzando y podamos determinar quiénes son los resultados. La víctima, un hombre de 22 años de edad, la esposa que estaba cerca, lo identificó, que salió de casa a visitar a su mamá, pero la muerte se le atravesó a medio camino. El oxizo no tenía antecedentes. No podemos descartar el móvil de robo, pero encontramos con el celular y una mochila que tenía el señor. Dos horas después, en el sector de Cristo Vive, las balas despertaron a los vecinos. Cuatro sujetos con pasamontañas ingresaron a una vivienda y acribillaron a tiros a un hombre de 24 años de edad. Su pareja de 23 resultó herida. Todas las unidades están tratando de dirigir sus esfuerzos para conseguir resultados. Mientras en el barrio Julio Moreno, dos personas de 44 y 42 años fueron víctimas de secuestro con robo. Les fletaron con engaños para una mudanza. Exigían 3 mil dólares para la liberación. El hombre de 42 años fue asesinado. Así suman ya seis muertes violentas en la provincia de Sáchila, en lo que vamos, del 2023, informó Iván Casamen. Tras el asesinato de cuatro sujetos el fin de semana en el Guasmo Sur, la Policía Nacional confirmó que uno de ellos había sido capturado el 3 de enero por tenencia de armas. Pero en la audiencia, Fiscalía pidió medidas alternativas y quedó en libertad. El crimen de cuatro sujetos alarmó a los habitantes del Guasmo Sur. Y aunque muchos comentaban que se trataría de un ajuste entre iguales, en la policía del distrito se levantó una sospecha por uno de los abatidos. Que fue aprendido en flagrancia portando armas de fuego, en la cual hubo una persecución inclusive ininterrumpida con los servidores policiales. Más aún, inclusive quiso atentar contra la vida de uno de ellos. Estéiler John Sánchez Ortiz ya tenía varias denuncias por asalto a mano armada tras la audiencia de flagrancia en la zona ocho. La autoridad, el fallo respectivo le ha dado medidas sustitutivas. A pesar de inclusive que tener un pasado judicial, ni siquiera por posesión de sustancias sujetas a fiscalización, sino por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Y es eso, afirma el jefe de uno de los distritos más críticos, que algunos funcionarios del sistema judicial siguen siendo un óbice para las aspiraciones ciudadanas. Y tienen que dar la posibilidad a ciertos funcionarios que van a cumplir a cabalidad. Porque esto prácticamente resquebraja lo que tiene que ver a la seguridad ciudadana. Nosotros como servidores policiales vamos a estar siempre a pie de lucha y pendientes en cada uno de los procedimientos policiales. Pues la lucha que deben librar es a dos bandas, informó Jorge Escobar. Un delincuente fue abatido por un policía en el noroeste de Guayaquil. El sujeto, junto a otras personas, le robó la motocicleta de la institución al gendarme de civil. En un operativo capturaron a cinco personas relacionadas a este caso. Ábrete papá, ábrese mijo, ábrese, ábrese, ábrese. ¿Era su vida o la del delincuente? Solo realizó dos disparos y dejó sin vida al sujeto que, junto a dos hombres más, lo apuntaron en la cabeza y le robaron a él, un policía de civil, la motocicleta de la institución. Con el arma de fuego acciona su revólver y le dispara en contra del miembro policial, quien realiza también lo mismo y saca su arma policial y reacciona a los disparos del delincuente. El ciudadano abatido quedó en esa calle, donde se registró el cruce de disparos. Es el bloque 9 de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Junto al cadáver quedó un arma de fuego. La víctima es una persona de 26 años de edad que tiene dos antecedentes, uno por robo y uno por tenencia. Aquel policía realizaba verificaciones en un domicilio para conocer si era acto o no, para que se cumpla una orden judicial de arresto domiciliario, cuando fue sorprendido por los ladrones. Inmediatamente se desplegó un operativo por este sector de la ciudad y también por Mapasingue Este, logrando la recuperación de la moto policial robada y cinco jóvenes aprendidos. En sus teléfonos celulares se encontraron información de lo que pretendían hacer, luego de lo ocurrido con su compañero. Justamente, posterior a las unidades que realizan la verificación, encuentran mensajes, los cuales están solicitando ya la fotografía del miembro policial, al cual abatió a este delincuente para ir a atentar en contra de su vida. Así fue levantado el cuerpo de este ciudadano, que salió a robar junto a otras personas, pero murió. Ante un policía que no dudó en disparar ante la acción peligrosa que tuvo que enfrentar, informó Charlie Pisa. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud clausuró una clínica de rehabilitación que funcionaba de manera clandestina en el norte de Guayaquil. La medida fue tomada tras un incendio provocado por las personas que se trataban allí. El cuerpo de bomberos de Guayaquil acudió a la Ciudadela Sauces 2 para apagar un incendio que consumía una vivienda. Tras controlar las llamas e informarse sobre las personas que allí permanecían, se notificó a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud que el domicilio funcionaba como un supuesto centro de rehabilitación. De la misma manera hemos encontrado que profesionales han sabido asistir a esta casa. Es una urbanización que no tiene para ingreso de bomberos, no tiene para ingreso de ambulancias, nada. Pero ha estado funcionando de manera clandestina esta casa. De acuerdo con información recabada, en el instante del incendio había entre 15 y 20 pacientes en la supuesta clínica. Afortunadamente, ninguno resultó herido. Un testigo del hecho narra cómo sucedió. Comenzaron con un colchón y me fui al cuarto de allá. Y dos personas más conmigo, tres, eran que nos ahogábamos del humo. Del humo no se veía nada, arriba todo. Insultaban, abran la puerta y se oía un ¡pah! O sea, con vasos que le pegaban a la pared para romperlo, me imagino. Tenemos conocimiento que han salido 17 personas que han salido despavoradamente y como podemos evidenciar, han dañado arriba vidrios, paredes por la desesperación. Encontramos cuchillos abajo que no es que salieron a amenazar, sino por la desesperación de abrir las puertas. Personal de bomberos y helaces procedieron a clausurar el centro de rehabilitación. El director zonal del organismo de salud indicó que este tipo de eventos podrían evitarse de la siguiente manera. Vayan a nuestra institución, la misma que está a las puertas abiertas, para darles las facilidades del caso. Informó Erick Zambrano. El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de gripe aviar en una menor de nueve años de edad. ¿En dónde se produjo el contagio? Les contamos más adelante. Además, en cadena nacional, el presidente Guillermo Lazo anunció rebajas en varios impuestos. Entre estos, de la salida de divisas, el IVA durante los feriados y el de consumos especiales. Ya regresamos aquí, en TBC. Atención, el Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de influencia aviar en humanos. Se trataría de una menor de nueve años de edad en la provincia de Bolívar. Para los epidemiólogos, esto sí es posible y en la siguiente nota nos explica los detalles. Fue a través de este comunicado que el Ministerio de Salud confirmó que en Ecuador ya se registra el primer contagio de influencia aviar en humanos. Aquí, especifica que se trata de una niña de la provincia de Bolívar, donde el Ministerio de Agricultura reportó un brote en gallinas que estaban en el patio de una casa para consumo personal. El comunicado señala, además, que esta infección se produjo porque la menor tuvo contacto directo con aves que portaban el virus de la gripe aviar. Según expertos, este contagio sí es posible y por estas razones. Desgraciadamente, esta niña, pues, tengo entendido que estaba con unas aves y, pues, se logró infectar. ¿Por qué pasa esto? Porque el virus muta. El virus muta, el virus cambia. Tras este contacto de la menor de nueve años, ¿podemos estar hablando de transmisión de humano a humano? No, no se ha confirmado la transmisión de humano a humano de la gripe H5, que es la que se ha detectado. La transmisión es de las aves al humano. Pese a este primer caso registrado en el país, el experto afirma que el consumo de carne de pollo y huevos no representa riesgo alguno para la salud humana. Además, por el momento se descarta que esta enfermedad sea mortal. No tiene absolutamente razón el dejar de consumir estos productos. Según información gubernamental, la menor hoy se encuentra hospitalizada en Quito y su situación es estable. Por el momento no se ha registrado otro caso en humanos y los expertos recomiendan fortalecer estas medidas. Desde la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, realmente hacer las cuarentenas cuando uno está enfermo, no visitar a las personas adultas mayores. El Ministerio de Salud ha levantado además un cerco epidemiológico en el lugar donde se reportó el brote. Esto para realizar las pruebas PCR a familiares y personas cercanas al sitio de contagio, informó Ismenia Solórzano. De las 6.7 millones de viviendas que se estimaba censar, falta medio millón, por lo que el proceso se extenderá hasta finales de este mes. Según las autoridades, diferentes problemas sociales retrasaron el trabajo de los brigadistas. El censo poblacional se extenderá hasta finales de este mes. De un total de 6.7 millones de viviendas proyectadas, medio millón aún no han sido visitadas por las brigadas. Estas están ubicadas en zonas peligrosas de difícil acceso y estratos altos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Quevedo, Porto Viejo, Machala y Cuenca. Tuvimos dificultad al arranque del operativo del censo de población por la falta de censistas. La causa principal de esta falta de censistas fue la situación compleja de inseguridad que afrontó el país por esos días. Según Roberto Castillo, director del Instituto de Estadística y Censo Cinec, para concluir la fase de empadronamiento e investigación, los censistas tendrán que realizar un barrido en las seis ciudades. En estas próximas semanas, también quiero aclarar, se concluye la fase de empadronamiento, que es la visita a las viviendas. Es ir a los estratos altos, a las zonas peligrosas, ahí vamos a hacer un barrido con acompañamiento de Policía Nacional. Además, en el desarrollo del censo presencial se detectaron algunos problemas en viviendas temporales o desocupadas. Las brigadas no habrían logrado entrevistar a los propietarios, por lo que iniciará un operativo de control de calidad y verificación. En este mes, también se activa operativos de campo, en las cuales nuestra misión es confirmar si efectivamente esa vivienda tiene esa condición de ocupación. Entre las novedades, se identificaron 400 mil viviendas nuevas, es decir, que no constaban en la cartografía de 2019. Algunos errores por parte del levantamiento de información. En el mes de mayo próximo, se conocerán los resultados. Tanto de población, cuántos hombres, cuántas mujeres, condición de étnica, por ejemplo, cuántos hogares realmente existen en el país. Ante información que circula en las redes sociales, las autoridades precisaron que no serán multadas las personas que no han sido censadas. Informó Priscila Cadena. Ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, existe incertidumbre por los escenarios de desastre que conllevaría un fenómeno natural de este tipo. La autoridad municipal, en reunión del Consejo Metropolitano, explicó que está trabajando con varias instituciones del Cabildo y del Ejecutivo. En razón de elaborar un plan de contingencia, pues de darse la explosión del coloso, las mismas podrían ser de magnitud de tipo 2, 3 o 4. En el Consejo Metropolitano de Quito, las autoridades del Cabildo escucharon de primera mano el impacto que podría tener la ciudad capital en el caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi. Expuesto por especialistas los posibles escenarios ante el desastre, se concluyó por varios debiles que los ciudadanos no están preparados para enfrentar una catástrofe de este tipo. Creo que falta conciencia y hay que trabajar sobre eso. El ciudadano no está preparado. No estamos preparados como ciudadanos para que menos pensado disminuye el caudal de agua y no tenga agua aquí. Mucho más si fracasa que es en las tuberías internas o externas que trae el agua de la mica y mucho más si fracasa en el de Papayate, imagínense. En torno a eso se opinó que en el plan de contingencia de elaborarse deben comprometerse las distintas instituciones de gobierno. Indicaron que las acciones deben ser transversales. Deberíamos dentro de este plan de contingencia, que debe estar dentro del sistema metropolitano, contar con los otros actores. Bomberos, Cruz Roja, el mapeo de actores, cómo estamos con los hospitales frente a una emergencia, cómo está la Secretaría de Salud, cómo nos puede brindar el apoyo, pero también las otras instancias a nivel de Estado Central, donde ya no nos alcanzan las competencias. Razones que en estos momentos se muestran urgentes, debido a que hasta este 10 de enero la actividad del Coloso es permanente. Es así que la nube de gas durante este martes alcanzó una altura de 1.403 metros sobre el nivel del mar. Entonces eso es lo que la ciudadanía debemos entender y saber que estamos dentro de este proceso eructivo y que este proceso eructivo demanda de ponernos en nuestra capacidad de respuesta y empezar a gestionar la capacidad de respuesta. En una serie de interrogantes y propuestas para abordar la emergencia ante una posible explosión volcánica, quedaron más dudas que certezas ante lo que podría significar el efecto posderupción. Informó Javier Rosero. El candidato a la prefectura del Guayas por democracia, sí, Danilo Félix, propone entregar una compensación de 500 dólares a pequeños agricultores y crear un sistema integrado para evitar inundaciones. Mientras, el postulante de creo, Francesco Tabacchi, plantea generar producción, alimentación y empleo. Entonces me decías la compensación de cuánto va a ser para los... Constructor con más de 20 años de experiencia que en 2014 ya aspiró al Consejo Provincial por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ahora va por democracia, sí. No hay una causa definida que lo represente a ellos. Al final del día se fueron de embajadores, se fueron de ministros. Usted asegura que fue el impulsor del dragado en la provincia del Guayas, pero el ex prefecto Jimmy Jairala aseguró que fue su idea. Yo no tengo necesidad de mentirlo. Estábamos hace mucho tiempo con los impulsos haciendo como empresa, pero soy constructor. Los impulsos internacionales, que esa va a ser la diferencia en esta administración cuando nosotros lleguemos con la aguantación del verdadero pueblo. Entonces tienes un acceso directo para decirle, señores, no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de progreso. Si tenemos un metro bajo el agua todos los cultivos en las carreteras. Todos hablan de incentivar el agro, de promover la inversión y demás. ¿Ustedes qué proponen? Vamos a entregar nosotros semillas, vamos a entregar nosotros riegos, secadoras y la producción que todavía no sale, ya tendrá la pre-vendida. Ahora tenemos también nosotros un incentivo que como la matriz es agrotóxica, para generar ese tipo de resarcimiento, entregarle 500 dólares por hectárea al campesino. El desempleo es la preocupación cotidiana de todos los guayacenses. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Quizás incentivos para contratistas del Consejo Provincial. Abrir mediante régimen especial la capacidad de acceso a la contratación pública, a los empresarios, a los constructores, a los servidores. Inclusive arribarnos nosotros de puerta a puerta con una brigada agresiva de salud. Y hacia allá vamos nosotros, declarando la gran agencia de empleo. Pero cuando tú tienes que ser crítico, hay que ser crítico. Más de 30 años dedicado a la agroindustria. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, Francesco Tabaki, da el paso. Y es la carta del gobierno para la prefectura del Guayas. La provincia más rica, más grande, más productiva, actualmente es una provincia que tiene inseguridad, hambre y desempleo. Su proyecto estrella es el PAE, Producción, Alimentación y Empleo. ¿A cuánto asciende esa inversión y cuántas plazas de trabajo piensan generar? 20.000 hectáreas o más que están en manos de pequeños productores que pueden tener de media hectárea a 10 hectáreas. Les va a poder dar riego, drenaje, mecanización de suelos, semilla. El permiso para la tenencia de armas en el caso de los ganaderos y camaroneros. ¿Solo es necesario en estos sectores? Siempre y cuando cumpla con todas las calificaciones del caso y al mismo tiempo poder dotar a todos estos agentes del orden con movilización, con transporte, con algo de armamento, llámense en chalecos, municiones y todo lo que la ley pueda permitirnos siempre y cuando se hagan los correctos convenios. Ejes principales de la mayoría que se ha involucrado en una ley que coincidirá con la consulta popular con cámara de David Arandi y Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Faltan pocas semanas para que en el país se lleve a cabo un nuevo proceso electoral. Si usted no posee la cédula de identidad, requisito primordial para el próximo 5 de febrero, aún está a tiempo de adquirirla. ¿Cómo hacerlo? En la siguiente nota les contamos. El tiempo cada vez se acorta para las elecciones seccionales 2023 y el documento obligatorio que usted debe presentar como ciudadano en este proceso es la cédula de identidad. Pero si por algún motivo a usted se le extravió o el documento ya caducó, aún está a tiempo de adquirirlo. Y los pasos para obtener el duplicado de la cédula son los siguientes. Como paso uno, usted debe ingresar a la agencia virtual en www.registrocivil.gov.es con su usuario y contraseña. Ya ahí, como segundo paso debe hacer clic en el servicio de solicitud de duplicado de cédula. Ahí tendrá que llenar los campos solicitados. Más adelante seleccione el motivo de la solicitud, la agencia donde desea retirar su documento y da un clic en aceptar términos y condiciones. Como tercer paso, debe seleccionar la forma de pago en línea. Puede ser con tarjeta de débito o crédito. Y finalmente, tiene que asistir a la agencia seleccionada para retirar su duplicado de cédula. Previamente se realizará la validación biométrica de rostro y huellas. Tome en cuenta que el documento de identidad únicamente se entrega al titular de la información. Es decir, no puede ser retirado por un tercero y tiene un costo de 16 dólares. Por ahora, el servicio de cédulación está disponible en 185 agencias del país de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, desde el lunes 16 de enero hasta el domingo 5 de febrero, se informó que se trabajará en jornadas extendidas, incluidos los fines de semana. Pero esto en 38 agencias con puntos de impresión, excepto Galápagos. Recuerde además que las personas con discapacidad, adultos mayores, niños menores de 3 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas, no requieren agendar y podrán acudir directamente a la agencia más cercana para ser atendidos de manera preferencial. En Quito informó, Ismenía Solorzano. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. El gobierno nacional analiza la posibilidad de presentar reformas a la ley de seguridad social, para lo cual creó una comisión ciudadana que presentará una propuesta en mayo de este año. Elaborar un informe con recomendaciones para, de ser el caso, reformar la ley de seguridad social. Es el objetivo de los estudios que realizará durante los siguientes cuatro meses la Comisión Ciudadana, conformada por ocho personas de la sociedad civil, que estará encabezada por Augusto de la Torre. Nos vamos a enfocar en la reforma legal que se necesita para que este sistema sea viable para los siguientes 100 años. Actualmente tiene un déficit que se está volviendo imposible de manejar. El presidente Guillermo Lazo, antes del anuncio, mencionó su preocupación por la situación del IES. El Seguro Social brinde los servicios que debe brindar a sus afiliados, que nos aseguren la sostenibilidad en el tiempo. Las autoridades aseguraron que de no modificar la norma vigente de la seguridad social, podrían existir problemas a largo plazo. Medidas populistas y responsables ampliaron a los usuarios, no solamente a los afiliados, que son 3.800.000 más menos, sino también les ampliaron a sus hijos de hasta 18 años, cuando la ley no decía eso. ¿Se podría retirar a esas personas de los beneficios? Absolutamente no, los derechos ganados son mis denunciados. Uno de los aspectos que podría analizarse serían el número de aportaciones y edades necesarias para acceder a la jubilación. Es que tenemos un sistema diseñado para un país joven, pero la demografía en el país ha cambiado de manera muy dramática en los últimos 20 años. Entonces cada vez tenemos más y más personas de la tercera edad y más y más pensionados y jubilados comparado con los contribuyentes. Entonces el sistema, lo que tú ves en los números del sistema es que los aportes de los afiliados no alcanzan para pagar, cada vez alcanzan menos para pagar las pensiones. E incluso, y este es un punto muy importante, e incluso si el fisco pagase el 40% que la ley le obliga a pagar constantemente, eso ya no es suficiente para llenar esa brecha que está creciendo. El Banco Mundial, el BID y la OIT serán algunos de los organismos internacionales que contribuirán con el trabajo de la Comisión Ciudadana, informó Sofía Vindimilla. El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció nuevas rebajas en varios impuestos. Entre estos, el de salida de divisas, el IVA durante los feriados y el de consumos especiales. Recortaremos dos puntos más el impuesto a la salida de divisas. Con ello, no solo se abaratarán las importaciones de maquinaria, sino que estimularemos el arribo de nuevas inversiones durante los feriados de carnaval. Semana Santa, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, bajaremos el IVA del 12 al 8%. En cuanto a productos de consumo masivo, rebajaremos el impuesto a los consumos especiales, a bebidas no alcohólicas y gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal, a las fundas plásticas y al alcohol puro. Cortaremos el impuesto a los consumos especiales de armas y municiones del 300% al 30%. Así, facilitaremos la provisión legal de equipamiento tan necesario para la lucha contra la delincuencia. La ley de economía violeta entrará en vigencia de manera inmediatra, tras resolverse las objeciones presentadas por el presidente de la república. La norma incentiva a las empresas que contraten a mujeres. La asamblea nacional acogió seis de las ocho observaciones presentadas por el presidente de la república, Guillermo Lazo, a la ley de economía violeta. Las modificaciones no cambiaron la esencia de la ley que busca generar empleo para las mujeres. Es un incentivo a la contratación de mujeres de todas las edades, es decir, está pensado para las contrataciones nuevas, para mujeres cuando están saliendo de su formación o están entrando a la edad adulta, y de la misma forma para mujeres que hayan salido por cualquier razón del mercado laboral y busquen reintegrarse, a través, en este caso, de un mecanismo de exoneración de impuestos, como un, insisto en este punto, pues, mecanismo específico para la contratación formal. La ponente de la ley, Vilma Andrade, señaló como positivas las observaciones del Ejecutivo. Una de ellas, la facultad del presidente de ampliar los incentivos productivos a otros sectores, más allá del pesquero, agrícola, avícola, pecuario, y que la norma entre de inmediato en vigencia, sin esperar moratoria. En lo que respecta a encargos directivos, se acoge que, de acuerdo a las áreas, las mujeres pasen por un concurso. Todas las empresas, al momento de conformar su directorio, deberán observar, como hemos mencionado, que por cada tres integrantes, uno de ellos sea mujer. La ley entrará de manera inmediata en el registro oficial, informó Valeria Navarro. El más destacado de la Conte Serio Internacional, la jornada de protestas violentas en Perú, deja a 18 personas fallecidas. La Fiscalía inició una investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte, por presunto delito de genocidio. Mientras que la mandataria continúa con un llamado al diálogo. ¡Ayúdenes, holanda, holanda, holanda! La crisis social por el rechazo de gran parte de la población peruana hacia el gobierno de Dina Boluarte se acrecienta. Nuevamente, el vecino país vivió una violenta jornada de manifestaciones, cuyo epicentro se concentró al sur del territorio, en la ciudad de Juliaca. Allí, cientos de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo intentaron suspender las operaciones del aeropuerto. Las fuerzas de seguridad han repelido a las turbas utilizando gases lacrimógenos y disparando balas de goma, hiriendo a más de 70 personas. Un hombre de efectivo policial que se pone de rodillas apuntando. En ese entonces, de repente, suena la bala y siento solamente un toqueo en mi pie. La violencia se acrecentó al punto de que un grupo de protestantes incineraron a un policía al interior de un patrullero. Muchos de los heridos, entre uniformados y ciudadanos, no han podido llegar a los hospitales debido al bloqueo de más de 74 carreteras principales por manifestantes que se mantienen en su pedido. Que señora Dina te renuncie porque acepta que el pueblo no te quiere. La protesta durante este año deja 18 muertos. Debido a la gravedad de la situación en Juliaca, el Consejo de Ministros tomó medidas para frenar la escalada del conflicto. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días. La presidenta Dina Boluarte busca de algún modo llegar a un acuerdo con el fin de gobernar de forma pacífica en medio de la declaración de luto nacional a efectuarse el miércoles. La situación del país amerita que de este acuerdo nacional llegara a acuerdos concretos. La fiscal de la nación anunció por su parte que el Ministerio Público abrirá una investigación contra la presidenta por el delito de genocidio. Con realización de Paola Castillo, informó Marilín Jaramillo. Momento de despedirnos amigos, gracias por su compañía cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande. Momento de despedirnos amigos, gracias por su compañía cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía.